El fin del mundo, el apocalipsis. ¡El último día de los Estados Unidos de América! ¡Tenemos que llegar al otro lado! Tiene dos horas desde ahora. Impaciencia se está acabando. ¿Puedo ayudarle? No lo creo. Mátalo. Tienes que irte ahora. No lo sé. Tal vez si te llame. No lo creo. ¿Sabes lo que ha hecho? No lo sé. Esa es una pregunta estúpida. ¿No lo crees? Gracias por el cumplido. De acuerdo. Solo esta vez. ¡Sí! El Transportador 2. Este viernes. ¿Lista para descubrir el precio de usar la magia? Estaba esperándote. Es así de obvio. Quiero que la asesines. No lo entiendo, majestad. Disculpa. Ay, suena fascinante. Espejito, espejito. Este sábado por la noche. Nadie nos interrumpirá. Muévete, te rompo el cuello. ¿Sabes a qué me refiero? Eso me hace muy feliz. Deja lo que estés haciendo. FXM, tus películas. Continúa viendo. G.I. Joe, el contraataque. Día de la noche. No lo entiendo.